Hola a todos, parece que se confirma que Rocío Flores y Manuel Vezmar han puesto fin a su relación. Rocío es la que ha dado el paso. La última vez que se vieron fotos juntas del fue hace tres meses en un restaurante de allí de Málaga. Y bueno, pues el motivo parece ser que Rocío se ha desenamorado, pero yo creo que es que tanta carga que lleva ya, lleva en marzo de hace un año de que empecé esta masacre contra la familia. La separación de sus padres, Olga y su padre David, ya sabemos que le afectó muchísimo y encima que David empezase una relación con una amiga y compañera de ella. La docu-serie de su madre, el famoso o la famosa sentencia que tiene ella. Todo esto a Rocío le está minando mucho. Se ha volcado completamente en sus hermanos, en David y en Lola y en sus amigos. Y bueno, pues después de no hacer ni un año que se compraron la casa cerca de la casa de Olga, pues bueno, pues parece ser que han puesto fin a la relación. Una pena porque eran una pareja muy, muy, muy bonita. Y espero que vuelvan, que echa una crisis o que no sea real la noticia. Pero bueno, esto es lo que hay. Con tanto estrés, tanto dolor y tanto machaque, pues es que es imposible llevar a cabo nada. Y menos, yo creo que muchísimo menos, creer en el amor cuando estás viendo que la gente alrededor, tú y yo, se separa, te destroza. Y más, una madre, te destroza la vida delante de toda España. Y bueno, y los que te han criado, pues también se separan. Y bueno, para mí con una infidelidad. Porque al fin y al cabo Olga no sabía nada, por mucho que estarían distanciados. Olga tenía las esperanzas de volver. Ahora ya sabía también estar roto. Y bueno, pues ya vemos que David va mucho a Málaga, a estar con ellos. Está más en Málaga que Madrid. Y también, bueno, pues Rocío Flores ve que Madrid tiene más salida, su vida profesional, que viviendo en Málaga. De hecho, hace poco, hace unos meses, estuvo mirando pisos en Madrid. Que le pilló la prensa y le dijo, ala, ala, ¿cómo me voy a venir a vivir a Madrid si yo tengo a mi familia en Málaga? Bueno, eso no quita para que tengas un piso en Madrid. Y vayas también a tu casa en Málaga, por supuesto. Pero bueno, la noticia es esta, que Rocío ha dado el paso de romper con Manuel. Llevan ya tiempo mal. Y bueno, Manuel ha hecho todo lo posible por seguir con la relación, pero no ha habido forma de seguir. Y antes que estar juntos y mal, pues mejor cada uno por su lado. Las familias de ellos también están destrozadas, tanto la de Manuel como la de Rocío. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Un beso y un abrazo para todos.